¡Qué bueno que sigues en sintonía! El tiempo no se detiene. Buenas tardes. Les saluda Lázs Migrullón y esta es una noticia de último momento. Acaban de apresar en Jimaní a Juan Gabriel Germán Cabrera, alias La Gaviota, de 24 años. Recordemos que está acusado junto a su pareja, Fatín Leonardo Falcón Albino, alias de Lida, de ultimar apuñaladas a la española Cristina García Tornel en una torre del sector La Esperilla de Santo Domingo. Acaba de ser apresado Juan Gabriel Germán Cabrera, alias La Gaviota, en Jimaní. Por supuesto que todo el equipo de AN7 da seguimiento a esta noticia. Usted mantenga la sintonía. Juan Gabriel Germán, oi, alias La erencato bible, le han